Siento tu calor, tus rayos de luz al llegar Siempre, aunque sea de noche Siento tu brillar, iluminando tu pasar Siempre, aunque no estés conmigo Siempre estás ahí, haciendo todo florecer Dándome vida y sin saber Que eres mi sol, mi solcito Que me despierta en la mañana Que me calienta aquí en mi cama Eres mi sol, mi solcito Que me encandila en la ventana Y llena de luz toda mi alma Eres mi sol, mi solcito Siempre estás aquí, haciendo todo florecer Dándome vida y sin saber Que eres mi sol, mi solcito Que me despierta en la mañana Que me calienta aquí en mi cama Eres mi sol, mi solcito Que me encandila en la ventana Y llena de luz toda mi alma Eres mi sol Mi sol, mi solcito